¿Qué es Simha Olsenberg? Simha Olsenberg nació en Varsovia en 1925, hijo de sus padres de avanzada edad, Samuel Itzipora. Pese a sus limitados recursos, ambos adaptaron al precepto de hospitalidad y compartían sus escasas previsiones con personas aún más pobres. En el gueto de Varsovia, el joven Olsenberg mantenía a su familia con trabajos diversos y también mediante la, el contrabando de alimentos. Sus actos de caridad le valvieron el apodo de Hasid, justo. Participó en el levantamiento del gueto de Varsovia. Tras la liquidación del gueto, fue enviado al campo de Botzin y luego al campo de Berg-Belsen, del que fue liberado en 1946. Al salir, estableció con Alemania, con sus amigos, un prototipo de kibbutz ortodoxo, llamado Jafetz Haim, con el fin de adiestrarse para viajar a la tierra de Israel. Mientras tanto, se ocupaba de distribuir alimentos a sobrevivientes necesitados y a visitar a los que hallaban internados en hospitales de salud mental. Hábito con el que continuó en Israel. Simjá se casó y emigró a Israel, donde nacieron sus dos hijos. A mediados de la década de 1950, Simjá comenzó a dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de invalidos del ejército, viudas y huérfanos. Por lo cual se le otorgó el apodo de Padre de los heridos, la sorbididad, la preocupación por el prójimo. Valores centrales absorbidos por su hogar paterno. Continuaron acompañándolo durante años. En 1976, le fue conferido a Simjá Olsenberg el Premio Israel. El 27 de enero, se cumple un nuevo aniversario de la liberación del campo de Auschwitz en memoria de todas las víctimas. Nosotros lo recordamos. Yo lo recuerdo. Gracias. 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 Gracias.